Nueva video reacción, bienvenidos, Luis Nicorporán, suscríbete ahí debajo, activa la campana y te voy a dejar el link para votar en Premio Soberano por este servidor como locutor del año. Ahí debajo está el link, vota ahora, hazlo, vota ahora, ahí debajo. Reaccionamos a esto, déjame ver, de Amenazi, se llama Joseando. Amenazi nos sorprende con este tema de manera sorpresiva antes de su álbum. Ok, dueño bien de animación, Joseando, King Dioff, director, ya creo que he reaccionado a videos de ellos anteriormente, vamos a ver qué trabajo nos dan con Amenazi. Ok. Déjame ver algo, un poquito, se me parece a la melodía de otra canción de Amenazi, así como, bueno, se me parece. Amenazi la esencia de cómo se pegó. En este flow, chilling Y no sé si escucharon el highlight Bebiendo Fumando O sea, estos colores son los que Con los que Amenazi se dio a conocer Realmente Él está mostrando acá Como el estudio O sea, él habla de josear Es porque ha conseguido cosas, materiales Dinero, vive bien Amenazi es uno de los artistas que no hace bulto Pero que gracias a la música Le va muy bien, o le ha ido muy bien Porque cuando Amenazi se pegó, fue un fenómeno feo, señores Bebiendo Fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Quieren tumbarme Pero yo nunca lo dejo Trabajando como si la cuenta Tencero Quiere tumbarme, pero yo no lo dejo Ahí vemos a Tito Flow A Rumba Joshua de Rumba El equipo de Amenazi Creo que es Flow Mafia Que está ahí detrás O sea, él dice Quieren tumbarme Pero no me dejo Trabajando Déjame ver Trabajando en el joseo O sea, buscando lo cuarto Como si no hay un peso Guardado O sea, siempre con la ambición De tener más Lo que es duro Tete Flow Bastante comercial La canción Ahí se oculta el instrumental O la batería Y se queda solamente La melodía del piano Presenta Esto fue Amenazi En un concierto Creo que acá en el Estadio Olímpico Déjame ver O fue su concierto de Santiago Álvaro Espérate, espérate Cambio, cambio Cuida bien tus acciones Porque yo soy un espejo Ok Vamos a escuchar El rapeo Que primera vez que escucho Amenazi Con ese rapeo así Agresivo Oigan eso Diablo Con tanta baby Que no sé a cuál le voy a meter Amenazi a uno de los artistas Que más le llama a las mujeres Que despierta ese morbo Porque el tipo Es completo Musicalmente hablando Además de que cuando se pegó La mayoría de sus canciones Eran para las baby Que me hace falta Me hace falta Te ve mejor O sea, el tipo Agarró esa masa De público Que son las mujeres Yo le rompo su culo Sin meterme pa'l coser Yo estoy claro de mí No espero que ninguno me la dé Uff Yo también estoy claro de mí No espero que nadie me la dé Ay, yo lo comparto con Amenazi Porque a veces uno Ah, che, que no me la dan Olvídese de eso Que usted la tiene No hay que dásela Usted la tiene Pa' qué hay que dásela Si tú estás rompiendo Esa es la actitud Cójala Aunque nadie se la quiera dar Un flow alta gama Como si vendiera coca Los baby se me tiró En flow Porfirio Rubirosa Ahí el flow alta gama Se la está dando a Rochi Porque es quien ha utilizado Ese código En la última canción Y está mucho con eso De la alta gama Y además Creo que Amenazi Subió a su historia En estos días Cantando algo de Rochi Ellos tienen buena relación Igual Tito Flow Con el equipo de Rochi Y con el mismo Rochi Mira coño Pero bien De flow Y de bailadera Los tigres Con coreografía Y de esto Incluido Pero sabroso Mire, mire, mire Casi no duermo Por estar joseando Casi no duermo Por estar joseando Casi no duermo Por estar joseando Este evento Fue el de Amenazi En Santiago Hace como tres años Señores El que te enjoseo Lo menos que pide Que le guste dormir Yo no sé Pero la mayoría de gente Por ejemplo En mi caso Yo duermo poco Y es porque uno siempre está Que creando una idea Que buscando tal vaina Entonces Si tú duermes mucho Revísate Porque noten el joseo De verdad Bebiendo Fumando Rico lejos Siempre con un outfit nuevo Ok Rico lejos Siempre con un outfit nuevo Vamos a buscar El segundo verso Para cerrar Aquí están las canciones Que Amenazi Ha logrado Discos de platino Multiplatino Mira un reconocimiento De ASCAP También El tipo es completo Lo que pasa es que Amenazi No hace tanto bulto O no hace bulto Con las cosas Y los logros que tiene Rico lejos Siempre con un outfit nuevo Viene 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 Flow Comente Atención Todo el que me pidió en Instagram La video reacción Yo espero que suba una historia Viéndola Y me etiquete Arroba Luigni Corporan Pero hágalo ahora Arroba 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 Luigni Corporan Arroba Luigni Corporan Para el Ya que la piden Y la hicimos Pues también Apóyenla Diferente La mayoría de artistas Creen en Dios Y eso Aunque mucha gente Lo ve como cliché En el fondo Por lo menos Lo que son De República Dominicana Que le puedo hablar De este país Porque aquí es que yo vivo Y me he criado Es muy creyente Tiene una tía Una prima Una abuela Que es cristiana O católica Y le inculca eso De chiquito a uno Mucho no le caigo bien Sin conocerme Y lo que tú piensas Me tiene sin cojones Ahí no No hubo tantas rimas Que Mucho no le caigo bien Sin conocerme Y lo que tú piensas De mí Me tiene sin cojones Bueno Está rimando con la E Lo que pasa es que para mí Rimar con la palabra Es un poco difícil ¿Verdad? No sé Atención Los tígeres Que componen también Este efecto del fuego Lo hemos visto En varias ocasiones Lo están utilizando Como Como transición Aunque aquí Se ve como que Este es la misma toma Porque ahorita Salió fuera Dame, dame Hay que hacer dinero Si se cae Lo hacemos de nuevo Ajá Yo vuelvo y me monto Lo hacemos de cero Diablo Si me caigo Yo vuelvo O sea Comienzo de nuevo Duro Y de verdad O sea Si uno pone un huevo Y le va mal ¿Te va a volver loco? No Hay que seguir tirando Para adelante Normal Trabajar Y Vuelvelo a Josia Esa debería ser la actitud Hay gente que le pasa Cualquier vainita Y se quieren volver loco Yo me acuerdo Que en la tierra Vuela Me acuerdo Ey mi hermanito El Black Y también sale Flow Mafia Que son de Santiago Y también del coro Ahora veo de Amenazzi Lo que duro está esto El tema bien comercial Aunque Creo que fue un regalito Para la gente O los fanáticos de Amenazzi Mientras siguen preparando El álbum Santo Niño Creo que se llama Que eso está Al doblar de la esquina Ya anunciaron fecha Vaya a las plataformas De Amenazzi Que creo que yo lo vi ahí Si La fecha Este álbum va a estar bueno Y hay que apoyarlo Vamos a apoyar El talento de República Dominicana Y ese chamaquito Tiene demasiado potencial Duermo Por estar joseando Bebiendo Fumando Álvaro Y colegio Siempre con un office nuevo Mira Amenazzi El flow le queda Volvió a su esencia Que tenía estos Drelox Hace unos años Había cambiado el flow Vuelve nuevamente A ponérselo Y ya ustedes saben Acabó Vamos a ver El cierre de la canción El cierre de la canción ¿Cómo es? Coño Dando cuarto Ah pero mira En el rodaje del video Amenazzi Comenzó a dar dinero Fumando Rico lejos Hombre con un office nuevo Álvaro Duro Míralo ahí El cariño del pueblo La gente voceándole ¿Sabes qué? Ahí es que tú te das cuenta Que el artista lo quiere Yo hice una encuesta ayer En la emisora Acerca de los artistas Con menos tasa de rechazo Y tienen que escuchar Quién ganó Cuando un artista Una figura sale a la calle Este cariño Le demuestra Si la gente lo quiere o no Los tigers Miren los muchachos Ay me gustó ahí Que le censuraron la cara Eso está bien Para que no digan Que se está aprovechando De esa niñez Y de esa vaina Porque hay gente Que siempre sale A buscar lo malo Hasta la próxima Video Reacción Reacción